Muy buenos días a mis queridos estudiantes y padres de familia de la sede San Rafael, un saludo y bienvenida a este año lectivo 2021. Decirles que pese a las dificultades que tenemos de la pandemia, nuevamente continuamos con el trabajo virtual, esperamos su colaboración y su responsabilidad en la entrega de guías y trabajos. Decirles que con el profe Óscar estamos articulando el trabajo para que salga de la mejor manera. Reciban un abrazo grande de parte de la profe Ana, recuerden que los queremos mucho y que esperamos pronto volver a la presencialidad. Dios los bendiga. Hola mis queridos estudiantes, les doy mi más cordial bienvenida a este nuevo año 2021. Tengo el honor de seguir compartiendo con mi grado cuarto. Los extraño mucho. Besos y abrazos. Mi nombre es Matalicí Lutado, soy una profesora de preescolar año 2021. Bienvenidos al colegio, a ese mágico lugar pintado con colores del corazón. Nos esperan muchas horas de alegría, juegos y entretenimiento. Juntos construiremos un castillo donde los sueños puedan hacerse mi nombre es Leigh Gutiérrez, docente de la institución educativa San José. Quiero darles una cordial bienvenida a todos los estudiantes para el año lectivo 2021. Felicitarlos por la responsabilidad y el esfuerzo con que se arrollaron su proceso educativo en el año anterior y decirles que con la ayuda de Dios muy pronto sé que estaremos juntos. Que Dios los bendiga. Los extraño muchísimo. Hola, un saludo muy especial para toda la gente bella de la comunidad educativa, de la institución educativa empresarial San José, sede principal, sede San Rafael y por supuesto la sede El Palmichal. Para mí es grato volver a saludarlos, volver a reencontrarnos. Dios quiera que las cosas se mejoren para poder estar allá y para seguir impartiendo estos valores, esta educación que tanto nos hacen falta. Les comentamos que los hemos extrañado mucho, queremos volver, queremos volver para poder aprender tanto nosotros como ustedes y que ojalá se estén cuidando, que ojalá tengan en cuenta todas las recomendaciones de bioseguridad para que podamos gozar de buena salud y agradecemos a Dios también por la vida, por todas las cosas bonitas que nos da y por todas estas experiencias que aunque no son tan buenas algo tenemos que aprender. Entonces ojalá que todos sigamos con ese mismo ánimo, que podamos continuar con ese entusiasmo, con esa alegría para que este proceso educativo pues sea una realidad. Este año vamos a empezar así, de esta manera, pero con la ayuda de Dios pronto las cosas van a mejorar y ya nos podemos reencontrar. Entonces, saludos a sus papitos, ayuden mucho en sus casas, estamos contentos de poder volver en unos, en un corto tiempo. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hola niños, les habla el docente Fabián Enrique Chávez Palomino. Paso por aquí para saludarlos y desearles los mejores éxitos en este año 2021. Invitarlos a que continuemos realizando las actividades de manera virtual hasta que podamos encontrarnos desde la presencialidad. Feliz día. Queridos estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Empresarial de San José, reciban un cariñoso saludo de bienvenida de parte del docente Jesús Hernando Pencue Osa, quien orientará el grado quinto en el año 2021. Bueno, mis niños, bienvenidos al año lectivo 2021. Espero que trabajemos de la mano, todos unidos, junto con padres de familia, con hermanos, para poderlos sacar adelante en este año. Creo que como profesores vamos a trabajar de la mano, unidos, para poder darles una de las mejores pedagogías que existen para el conocimiento de cada uno de ustedes. Para que todo nos salga bien y podamos salir adelante con este nuevo año y que ninguno de ustedes se vaya a retirar de esta institución. La institución es muy querida, es muy bella y a ella le debemos agradecer porque en ella estamos recibiendo nuestra educación para el futuro. Hoy saludo con mucho cariño a mis estudiantes del grado tercero de la Comunidad Educativa San José y los invito para que iniciemos con ánimo este año lectivo 2021. Bendiciones para todos. Muy buenos días, soy la profesora Gladys Castillo y este año me he correspondido del grado primero. Me alegra mucho poder conocerlos, compartir con ustedes durante este año y ser parte del crecimiento y la formación. Espero que juntos sigamos una gran etapa de su vida. Espero verlos muy pronto. Muy buenas tardes, les habla Oscar Parda, docente de la institución educativa y empresarial de San José. Agradeciendo a los padres y familias de estudiantes por todo el sacrificio y esfuerzo que hicieron el año pasado para sacar el proceso educativo adelante. Este año, lastimosamente la pandemia no nos deja iniciar en la presencialidad, pero con sacrificio, con disciplina y compromiso podemos sacar este año lectivo adelante. Bienvenidos.